Con la alcachofa, el micrófono, los micrófonos, los micrófonos No, la fantasía de los periodistas Bueno, hemos visto con un taladro Con un berviquí Con un berviquí Pero con un micrófono, ¿cómo lo harías tú? No sé, supongo que será de los periodistas, la fantasía Ah, ¿pero tú qué dices? ¿Mete el micrófono? En el primer agujero me pillamos Uy, chiquillo Yo soy Beata, yo en esas cosas no pienso nada más que en Dios y ya está ¿Tú estás todos los días rezando? Bueno, todos los días no, tengo mis momentos de pensar I guess it's raining men Pero es que no hay hombres No hay hombres Para realizar tus fantasías Desde luego Sé que estamos en... dice que en la economía En crisis Exactamente, pero que el hombre también Yo me pregunto si soy un pervertido Sin mucha convicción, pues no lamento Mis tendencias, ni tengo el sentimiento Reculpa que debiera haber fingido Lo cierto es que me siento amor, vencido Por tu pintura breve y por tu aliento Y al contemplar el blando movimiento De un cuerpo tentador, desconocido Yo no sé si es delito o es codicia Carmel, este deseo equivocado No estaba en el guión, no, la paradoja Sentirme triste, amarme, cagarilla Tu ausencia en otra piel, es nada llenado Mi corazón que el tiempo desaloja No estaba en el guión, no, la paradoja No estaba en el guión, no, la paradoja Lo cierto es que me siento amor, vencido Por tu pintura breve y por tu aliento Y al contemplar el blando movimiento De un cuerpo tentador, desconocido Yo no sé si es delito o es codicia Carnal, este deseo equivocado Sentirme triste, amante, que acaricia Tu ausencia en otra piel Enajenado Enajenado Yo me pregunto si soy un pervertido Yo me pregunto si soy un pervertido Soy un pervertido Yo me pregunto si soy un pervertido Yo me pregunto si soy un pervertido Yo me pregunto si soy un pervertido ¡Suscríbete al canal!